Al menos 20 estados del país aprobaron la ley inmobiliaria y la buscan cuatro entidades más. Karim Antonio Oviedo Ramírez, vicepresidente nacional de Asuntos Jurídicos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, explicó que la norma brinda seguridad y certeza a los clientes, pero a la vez garantiza transparencia en las actividades que desarrollan los inmobiliarios. El integrante de Ampi Nacional dijo que este año se aprobó la ley en Sinaloa y se trabaja, en la de Jalisco, Yucatán, Durango y Nayarit. Que también es útil, pues tener un registro de a quién le vas a dar el patrimonio que a veces es esfuerzo de toda tu vida o de varias generaciones de tu familia que han logrado tener con esfuerzo y sacrificio ese inmueble y que se lo vas a confiar a un experto, un profesional que va a hacer las cosas bien. Por otro lado, el integrante de Ampi habló sobre la inseguridad a la que se exponen los agentes inmobiliarios. Dijo que la tendencia es a la baja, pues se volvieron más precavidos. Nosotros como gremio hemos tenido mayores precauciones y eso nos ha permitido que disminuyan un poco todos estos riesgos, sin embargo, pues no estamos exentos de ellos y hacemos un llamado a todos los inmobiliarios a que se capaciten, se profesionalicen, a que tomen todas las precauciones que deban de tomar y principalmente por seguir unidos para seguirnos cuidando entre todos nuestros hijos. Se capacitaron en temas de seguridad para no ser víctimas de delincuentes al momento de mostrar una propiedad. Bogarrías en la cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales.